En Panamá tenemos la gran oportunidad de contar con la cirugía robótica, dándole mayores beneficios a los pacientes que se someten a ella. La doctora Leticia Ruiz nos trae una cirugía robótica de próstata desde el quirófano. Sí, definitivamente la cirugía robótica es un avance de la tecnología que nos da herramientas a los médicos que hacemos cirugía para hacer la cirugía de mejor manera, más precisa, identificar mejor las estructuras anatómicas y anteriormente los pacientes tenían que viajar fuera de Panamá para tener acceso a esta tecnología. Entonces la ventaja que la tengamos aquí en Panamá es que los médicos panameños la utilizamos, la sabemos manejar y podemos darle el beneficio a los pacientes. Bueno, normalmente cuando los pacientes vienen a sus controles prostáticos nosotros les hacemos el examen de próstata, el examen de PSA, el de sangre y si uno encuentra alguna elevación en el PSA o el tacto rectal está alterado le hacemos entonces una biopsia de la próstata y es de la manera como lo diagnosticamos. Una vez que lo diagnosticamos y determinamos el estadio del tumor entonces se ve si ese paciente es candidato o no a cirugía porque hay estadios que son muy avanzados, que no son candidatos a cirugía o pacientes que tienen mucho riesgo quirúrgico. Pero una vez que uno descarta eso entonces ya se le ofrece al paciente la cirugía radical de próstata que consiste en eliminar el tumor, o sea la próstata que tiene el tumor, las vesículas seminales, reconstruimos la vejiga con la uretra porque la próstata está en la mitad entre la vejiga y la uretra. Entonces al quitarla quedaría un vacío y tenemos que reconstruir la vida urinaria. Así que es una cirugía que tiene reconstrucción. En este paciente estamos viendo que si pudimos preservar adecuadamente los nervios en ambos lados que esto le da mayor posibilidad de retomar una función eréctil en poco tiempo después de la cirugía. Siempre igual se necesita un tiempo de rehabilitación, de recuperación de la cirugía pero después de que pase ese tiempo generalmente el paciente tiene más posibilidades de normalmente tener una vida sexual satisfactoria. Hablando de la cirugía de próstata específicamente el paciente sacó una sonda porque hay que esperar que cicatrice la anastomosis de la vejiga con la uretra. Así que esa sonda la podemos dejar 7 días, 10 días, 14 días dependiendo de cómo ha sido la cirugía. Después el paciente acude a retirarse la sonda, toma medicamentos para dolor, toma antibióticos también para evitar infecciones porque obviamente como tiene la sonda de la vida urinaria para que no se infecte. Soy la doctora Leticia Ruiz, especialista en cirugía robótica. Cualquier información, los teléfonos de contacto están en la pantalla.